China dijo el viernes que estaría trabajando para verificar un informe estadounidense de que un presunto globo chino, espía, estaría viajando sobre Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo el viernes que esta investigación está en marcha e instó a la calma hasta que los hechos estén claros. Por su parte, el portavoz del Pentágono, el general de la Fuerza Aérea, Patrick Ryder, dijo que el globo viaja muy por encima del tráfico aéreo comercial y que no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra. Entretanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, tildó de descarado desprecio a la soberanía el globo, espía, que presuntamente China envió sobre el territorio estadounidense y convocó a una reunión de emergencia al grupo de parlamentarios encargados de abordar la información de inteligencia en el país. Por otro lado, un grupo de trabajo creado por el gobierno del presidente Joe Biden ha reunido a casi 700 niños migrantes con sus familias después de haber sido separados durante la presidencia del expresidente Donald Trump, pues así lo informaron las autoridades el jueves. En su primer día como presidente, Biden emitió una orden ejecutiva para reunir a las familias afectadas por la criticada práctica del gobierno de Trump de separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera sur de Estados Unidos a fin de desalentar la inmigración ilegal. El jueves se cumplen dos años de la creación de este grupo de trabajo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. ¡Gracias! ¡Gracias!